Vale, pues el tema está Quiero intentar Vale, porque Fuera coñas Hay peña que ha estado comentando En todos estos directos Y me sabe muy mal no poder Tener un chat Con todos Y quiero Intentarlo Si no lo mando bien rápido Toma por culo Claro, es que el punto está ahí Vale, el problema está en Que yo no encuentro Exactamente Eso ahora mismo Yo también sé que existe Yo de hecho lo usaba Me ha encantado Hay un directo mío De exactamente 5 segundos Yo riéndome Haciendo Porque Porque no funcionó Vale Voy a buscar como Si se me cae la conexión No se hace directo Por la noche Y ya está Vale Ya sabes que Cuando me pongo a buscar cosas Por la noche Es muy probable Que esto muera Me viste el primer capítulo De Fallout Por cierto No voy a Dar spoilers No se preocupen ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Puff No diremos No, no No es un Puff Es un Puff No es lo mismo No es lo mismo Me da un miedo Tienes que descargar Cualquier cosa No sé si Sí, el social stream Mira, lo voy a descargar en el portátil Que si el portátil colapsa Me da un poco igual En el portátil no tengo ningún dato importante Yo también Pero bueno Hemos venido aquí a jugar Todo sea por tener todos los chats ¿Un segundo? ¿Un segundo? ¿Qué DLC? ¿Perdón? Yo es que como no juego en el juego base No sé lo que es DLC y lo que no A menos que te avise como en En Assassin's Creed Que de repente Gracias por comprar O sea, yo ahora mismo Si entro en el DLC Literalmente no me doy cuenta Se está instalando gente Se está instalando gente Y que tengo que emitir por narices Y que tengo que emitir por narices ¿Vale? Con el programa Oficial ¿Alguien sabe algo al respecto? ¿Vale? ¿Alguien sabe algo al respecto? ¿Alguien sabe algo al respecto? ¿Alguien sabe algo al respecto? Que estoy poniendo el programa, ¿vale? Yo te permito todo, Steve Solo no me hackees No mucho O sea, quiero decir Del portátil vas a sacar poco, Steve Funciona pedales, el pobre Ah, me llevo exactamente igual Vale, y entonces Esto, ¿ahora qué hago? A ver, ¿escribe? Escribe algo, Steve ¿Y si yo escribo en mi directo de TikTok? ¿También sale? Vale, pues ya está Ya tengo chat Es que escribe en TikTok He escrito yo He puesto literalmente Y sale Pues mira, voy a hacer una cosa Voy a quitar Hoy El chat de 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 pantalla No Claro Porque lo tengo ahora mismo En el portátil Y quería saber si funcionaba Y mañana pongo el chat Bueno, ¿vale? Vale Pues se ve muy limpio Lo puedo hacer yo en grande Oh, espérate, espérate Que puedo clicar Y todo en los Puedo marcar Las cosas Está bien Pues muy posiblemente ¿Puedo filtrar? Lo Puedo Puedo Loco Puedo filtrar Literalmente Mensajes De Solo donadores Mensajes Solo De Miembros Puedo Filtrar Por Palabras Sí Hostia, se puede hacer un montón de cosas No, pero ahí A ver, para según qué directos Viene muy bien El tema de Solo donaciones Porque a lo mejor Estás haciendo un speedrun Que como te distraigan Lo pierdes Chaves Chaves Hola ¿Quién se va a poner a cantar? ¿Quién se va a poner a cantar? Hoy Sara Hoy Sara tiene una historia que compartir Sara Empieza Por favor Cuando Cuando llegué aquí En 2024 Era Joven He vivido toda mi corta vida En una ciudad diminuta Pero al final Como todo el mundo Tuve que huir Y Yo Esto Oímos que Viledor todavía aceptaba gente Así que Caminamos Durante 40 días Y 40 noches Cuando llegamos Acababan de cerrar las puertas Bueno Así que acampamos fuera de los muros Como miles de personas más Los infectados se lanzaron sobre nosotros Los repelimos con rocas durante el día Por la noche Se hicieron aún más peligrosos A veces un francotirador en los muros Tenía piedad y nos ayudaba Al final apareció un tipo Nos dijo que nos colaría a través de las alcantarillas Pero en cuanto cruzamos la muralla Desapareció con todas nuestras cosas Y una patrulla nos pilló Quiero ver si puedo mutear a Naivod Para que nos salgan las contestaciones de Naivod Así llamaban al campamento de refugiados del estadio Dormíamos en camastros Quienes estaban en condiciones de trabajar Cavaban letrinas Y Tumbas Una comida al día Sin mantas Estuvimos enfermos durante un mes Entonces Jake Desarrolló Ictericia No sé dónde lo enterraron Solos Mi hijo de tres años y yo Una noche Se fue la luz de todo el estadio Estaba negra como una tumba Había 15.000 personas allí Ni una sola luz ultravioleta Se desató el pánico Cogí a Ben y empecé a correr Nos estrojamos entre la muchedumbre Y entonces oí ruidos como de fuegos artificiales Ya veré cómo hacerlo Pero Pero me gusta Mañana por la mañana Meteré Meteré el bot Para Para Es que no es ni siquiera un bot Es una extensión Sí, literal Vamos a entrar La puerta Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar en el techo casi. Y una ventana también. Y voy a encontrar cosas nuevas. Me van a tratar bien frío. Hola. ¿Dónde? Hola. No, no. No, no. No, no. Recuperar el tiempo. No! No me lo he visto! No! No, no! ¿Tú quién coño eres? Genial. Otro ladrón de agua. Justo lo que necesitaba. Entre tanto ladrón y tanto veneno, me voy a acabar arruinando. ¿De qué estás hablando? Has venido a robarme. ¿A que sí? Estoy aquí porque un tipo llamado Julian dice que le vendiste agua envenenada. Yo no he envenenado nada. ¿Estamos? Julian dice otra cosa. Claro. Voy a hacerle caso al tipo que me vendió harina mezclada con yeso. Si no eres un ladrón, ¿cómo es que andas con infectados? Tengo que acabar con esas cosas de ahí abajo. Si no, ya me puedo ir dando por muerto. ¿Está el agua envenenada o no? Vale. Yo me encargo de los infectados y tú me cuentas lo que ha pasado. ¿Trato hecho? Claro. Trato hecho. Voy a matar bichos. Ahora vuelvo. Voy a matar bichos. 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 Ok ¡Suscríbete!